Decir que es posible romper YouTube es una frase muy exagerada a lo que te voy a contar el día de hoy O por lo menos me gustaría que así lo fuera Ya que existe un YouTuber que logró romper la plataforma Hasta el punto de que sin ser alguien famoso o tener una empresa multimillonaria Logró conseguir más de un millón de suscriptores con solamente un video ¿Qué? El nombre de este YouTuber es Francisco González Puede que te sorprenda conocerlo o tal vez no Total, tiene un canal con un millón de suscriptores Pero la cosa aquí no es solamente el canal, sino también el video viral que esta persona posee Ya que nuestro amigo Francisco tiene un video musical con 376 millones de vistas Que para que te des una idea, le gana canciones como Mistigo Outro de Kid Flex Canciones virales de TikTok como Backyard Boy O incluso igualando y superando a canciones de Billie Eilish Entonces es ahí cuando inmediatamente te das cuenta de que Internet es un lugar muy grande Como una persona puede tener un video con tantísimas vistas y que ni tú ni yo nos hayamos enterado Bueno, este fenómeno tiene un nombre especial y es llamado Un video viral pero con un origen lejano Este caso es muy similar al de mi amigo de Profe YouTuber de quien me inspiré a realizar el concurso de talentos Pues a él le pasó exactamente lo mismo pero con un video de doblaje argentino Llegando a recaudar más de 6 millones de vistas Que de normal suele tener entre 1 o 2 millones por esta clase de video Y de la mano con esto estoy seguro que al decir el número de vistas que tuvo el video de Francisco Inmediatamente surge la duda de cuánto dinero ha generado con este video Si bien a ciencia cierta ya saben que no puedo decirte cuánto ha generado Ya que esos datos solamente los tiene él Si te puedo dar un aproximado de cuánto dinero le dio únicamente ese video Basándome en datos personales Y teniendo en cuenta que por cada mil vistas a mi me están pagando entre 0.30 y 0.40 centavos de dólar Si lo sé, una desgracia Pues podemos asumir que más o menos Francisco habría generado más de 90 mil dólares Únicamente con ese video Claro, a esto hay que restarle que el video en sus inicios tenía copyright Y todo lo recaudado iba para el artista Así también como que aún habiendo quitado la canción con copyright La productora aún le seguía reclamando derechos de autor Porque bueno, el video de Francisco era y es una mina de oro A día de hoy habiendo pasado más de 3 años desde la publicación de este video Francisco sigue generando 82 mil vistas diarias Que hacen un total de 2 millones y medio de vistas mensuales Donde la gran mayoría provienen de este video Que para que te des una idea de más o menos cuánto sigue generando Pues son unos mil a dos mil dólares con la monetización latinoamericana Si bien esto puede ser mucho más o mucho menos Recuerden que esto es solamente una estimación y que no estoy seguro de estos datos Pero dejando de lado el dinero y la viralidad tan rara del asunto ¿De dónde se supone que provienen estas 360 millones de vistas? Sabemos bien que este video es un caso especial Y según lo que muestra es un cover de la canción oficial de Toulouse de Nicki Romero La cual durante su época fue un video revolucionario para la cultura de internet Que ya saben, poco a poco iba conociendo a Anonymous y a la música electrónica En aquel 2012 un video como este era un boom para las personas en búsqueda de algo diferente O de algo entretenido en esta plataforma Pues entonces, ¿por qué en pleno 2017, fecha de publicación de este video YouTube lo recomendó de tal manera que llegó a más de 300 millones de personas? Y más aún sabiendo que es un video casero con una calidad normal Y absolutamente nada de posicionamiento para que se haga viral Pues aquí va mi teoría Desde 2019 en adelante hubo un incremento de los dispositivos móviles en Oriente Medio Para ser exactos, en India y países cercanos Para ellos, la época del internet y de los móviles es algo relativamente nuevo Y es por esto mismo que los videos mal editados de la India se hacen virales en TikTok en nuestros FIP Ellos no están tan familiarizados con el internet Y esto también se puede ver reflejado en la polémica que hubo con T-Series y PewDiePie Las personas de la India en 2017, 2018 y 2019 recién están conociendo lo que es un teléfono móvil O bueno, recién se está haciendo accesible para todo público Mientras que para la gran mayoría de público que ve este video Ya conocía a YouTube desde hace años Ellos lo acaban de descubrir hace meses Entonces, cuando buscaban música, muchos de ellos confundieron la canción original de Toulouse Con esta que es un remake Tengamos en cuenta que el idioma de los comentarios de este video es completamente ajeno al español o al inglés Por lo que difícilmente se guiaron por el título del video Ya que bueno, estaba en otro idioma Entonces decidieron fijarse más en la miniatura que es algo que sí podían entender Y hay que ser sinceros, esa máscara es muy llamativa Ok, todo bien hasta allí con las vistas Pero, ¿por qué Francisco tiene más de un millón de suscriptores si las personas no van a ver su contenido? Pues esto también tiene una explicación dentro de mi teoría Y es que muchos de nosotros, lógicamente incluyéndome A los inicios de YouTube solíamos suscribirnos y dar like a canales completamente random Porque el video nos parecía bueno Recuerdo claramente como en 2013 cuando veía videos que me gustaban de un canal cualquiera Me suscribía solamente porque me gustaba el video Y no porque realmente fuera a ver más videos de este creador completamente desconocido Entonces, si unimos mi teoría anterior del descubrimiento del internet reciente por partes de países de Oriente Medio A el hecho de que no diferencian el like y la suscripción como muestra de apoyo al creador Podemos llegar a la conclusión de que estas personas se suscribieron pensando de que así demostraban que les gustó el video Y al ser este un video con las máscaras, los bailes, la música electrónica Siendo algo innovador y novedoso Nunca antes visto en... Donde sea que vivan Me hace pensar que de esta manera fue como Francisco consiguió las dos placas de YouTube Un canal grandísimo y un video que le sigue generando hasta el día de hoy muchísimo dinero Pero... ¿Por qué Francisco hizo este video? Y es que esto es una pregunta seria O sea, ¿es que realmente Francisco es un genio del posicionamiento Que calculó fríamente la época, la edición y la música para poder conseguir todo lo que tiene actualmente? Pues... no También, como parte de mi teoría en esto, está en que Francisco trabaja para una empresa Que se encarga de hacer cortometrajes de lo que sea Y esto se ve reflejado en el outro que aparece al final de este video Llamado Panden Francisco tiene un video exclusivo, de hecho, de un trailer de Panden Así como también más videos de bautizos y videoclips de otras personas Claro, ninguno de los demás videos tienen el alcance bestial que tuvo este Por lo que de igual manera podemos darnos cuenta que en cuanto a calidad era bastante para la época Y algo que para este público de Oriente Medio no estaba acostumbrado a ver Aún así, siendo Francisco una persona con mucha suerte por haber conseguido esto Tengo el agrado de decirte que no fue el único Ya que también está el caso de Claudio Correas Otro youtuber que hizo exactamente lo mismo que Francisco pero un año después Acumulando de igual manera más de 182 millones de vistas Exactamente con el mismo modelo Claro, la diferencia entre estos dos está en que Claudio quiso ser un poco más astuto con este video Y es que cuando se dio cuenta de que el video estaba funcionando Le sacó una parte 2, 3, 4, versión electro, una precuela e incluso una versión con la letra I Y lo peor es de que sí le funcionó Claudio logró sacar un par más de millones de vistas con estos videos Y de hecho a día de hoy lo sigue intentando hacer Porque ya saben, las personas de Oriente Medio no entienden absolutamente nada de los títulos Y con que solamente vean la palabra de Mika, la palabra Toulouse o una miniatura llamativa le van a dar click Y más aún si es algo que subió nuestro querido amigo Claudio Correas Que bueno, ya sabemos que sube remakes bastante buenos En fin, quieras o no ese método funcionó Y sea cual sea el rayo de suerte con el que fueron golpeados estas dos personas Es un hecho decirles que para mí este youtuber logró romper a Youtube Si es que llegaste hasta este punto del video te invito a escribir un gatito en los comentarios Nada más, solamente un gatito Ya que con esto me ayudarás a que Youtube recomiende más mi video Y me harás saber de que te gustó y que quieres más contenido de historias de este estilo Agradecer de paso a Capi Black por unirse a los miembros del canal con el rango de General Gatito Y a las demás personas que aparecen en pantalla por unirse desde tan solo un dólar Dicho esto, mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima ¡Adiós!